El gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, reconoció la importancia que la región frailesca tiene en materia agrícola, ganadera y comercial para la entidad. Por ello, benefició a 7.800 productores de maíz y pequeños agricultores de diversos municipios con apoyos para mejorar su cosecha. El mandatario chiapaneco manifestó su convicción de seguir transformando al campo chiapaneco a través de insumos que coadyuven a mejorar la economía familiar y el estado. Por ello, dotó cerca de 6.300 productores de maíz con fertilizante y con paquetes tecnológicos a 1.500 pequeños agricultores de la Concordia, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero, con una inversión total de 8 millones de pesos. La frailesca es un potencial para la producción agrícola, ganadera y para la fila comercial de esta región, que significa un mayor desarrollo para nuestra economía. Los seis municipios que conforman la frailesca juegan un papel de vital importancia para lograr los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar en estos seis años de gobierno. En el encuentro con habitantes de esta región, el mandatario estatal resaltó la invaluable labor de los pescadores, quien a través de su actividad contribuyen al fortalecimiento de la economía del pueblo de la Concordia. Por ello, entregó mayas y chalecos salvavidas a 672 socios de diversas cooperativas. En este sentido, el gobernador Velasco Cuello hizo un llamado a autoridades, organizaciones y productores a sumar esfuerzos para fortalecer al campo chiapaneco, que sin duda es el eje motor de la economía de la entidad. La transformación del campo en la frailesca y en todo Chiapas nos vamos a hacer juntos trabajando duro y de la mano, con esfuerzo, con dedicación, pero sobre todo con compromisos y con apoyos que realmente vayan directamente a beneficiar a los productores. Gracias por ver el video.